Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A tu servicio, un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana, consumo, salud y todo lo que sea de interés al ciudadano común. Conduce Andrea Esteves Mirson con la presencia de Fernando Blanco Muño. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Allí sonando nuestra cortina musical para empezar ya nuestro programa de servicios. Gracias, Ceci Musioli aquí ordenando cada detalle en nuestra productora para que esto salga muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí estamos con la puesta en el aire de Tere Mármol y esperando a Fernando Blanco Muño, que enseguida estará junto a nosotros para hacer el programa de hoy durante las próximas dos horas. Aquí llegamos con el acompañamiento de algunas empresas, como ustedes ya saben. Una es Flecha Bus que dice anticiparte te conviene, compra tus pasajes 30 días antes, obtené un 30% de descuento. Más información en flechabus.com.ar. También está con nosotros la gente de Indecom, Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Somos una consultora de alcance nacional e internacional que ofrece información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica, del consumo de bienes y servicios segmentados de acuerdo a la necesidad de cada sector. Nos encontrás en www.indecom.org. Y la gente de Naturgy, que como cada miércoles tiene este consejo para nosotros. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Cuidémonos entre todos. Y aquí llegó Fernando Blanco Uiño. Hola, bienvenido. Buen día, Esteves Mirson. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí iniciando el programa con complicaciones en la ciudad, como siempre. Pero con un día radiante. Y los miércoles. Y los miércoles, sí, sí. Es para nosotros, es para que se nos haga más complicado llegar, para que podamos sortear los distintos obstáculos, los distintos problemas que se van presentando. Y para ejercitar la paciencia. Todo eso. ¿Te gusta la mirada optimista que tengo de la vida? Muy bien, muy bien. Valores para después reproducir en cualquier otro orden de la vida, ¿no? Y sí, y sí, ejercitar la paciencia viene muy bien. Claro, sí, sí. Y además mantener la actitud positiva, la sonrisa, la esperanza y todos los comentarios lindos. Por eso lo digo. Bueno, ya saben que ustedes se pueden comunicar con nosotros, nos escriben a tuservicioradio.com, es nuestra casilla de correo, allí pueden dejar las preguntas. Hoy tenemos algunas y en un rato se las voy a leer a Fernando para que pueda responder. También estamos en Twitter, arroba a tuservicio guión bajo, en Instagram a tuservicioradio y en Facebook a tuservicio programa de radio, también nos encuentran por allí. O si nos quieren dejar alguna consulta, como a mí a veces me sucede en privado en las redes sociales, también, también las podemos trasladar luego aquí al programa. ¿Quiere contar algo usted sobre San Lorenzo? ¿Lo quiere dejar para después? ¿Quiere escuchar música? ¿Qué quiere hacer, Blanco? No, no, no. Estamos a su disposición. Usted conduce, usted conduce. Ponemos música. Ponemos música un poquito y lo pongo a bailar, nos eligieron alguna canción porque el otro día el doctor dijo que una de las mejores cosas para hacer, además de caminar, es bailar. Así que lo voy a poner a Fernando acá a bailar. Igual vos, Tere, cortá la cámara, que no se vean nuestros pasos. A ver, a ver, ¿qué nos consigue? Nos va a poner música de baile, ¿viste, Tere? Lo pedís, lo tenés. A ver, a ver. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me partendose el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, como el agua del río. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla. Y se enciende, si es que acaso le quieres creer. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, como el agua del río. O caliente, como el agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres, pudiera ser un farolito y encender tú. Frío, frío, como el agua del río. Hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río. O caliente, como el agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres, frío, frío, como el agua del río. O caliente, como el agua de la fuente. Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres, frío, frío, como el agua del río. Ay, 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 ay. Estuvieron amables las chicas. Pusieron un Juan Luis Guerra tranquilo. Podrían haber puesto un Cheyenne para que vayamos con los pasos así a mil y que gastemos energía y que liberemos estrés y demás. Ya no estoy en nada para eso. Mirá, Adriana, nuestra oyente fiel, fiel, fiel. De Villa Carlos Paz. Nos está viendo y escuchando en Villa Carlos Paz. Dice que sí, que hay que ejercitar la paciencia. Que eso en este país es fundamental para el día a día. Que se venga una temporadita acá a Buenos Aires y sabés qué ejercicio, ¿no? Ay, ay, ay. Antes de leerte las consultas que tengo seleccionadas para hoy, ¿querés contarnos un poquito? Porque seguramente mucha gente de San Lorenzo está del otro lado siguiendo el programa. Qué grande ciclo. Y yo te he visto en las redes. Estás ahí acompañando una lista. Hay elecciones próximamente. Hay elecciones el 17 de diciembre. Ajá. ¿En un mes? Porque hoy es 16. En un mes. 31 días quedan, Andrita. Bien, bien. 31 días. Ayer tuvimos el acto de presentación de la lista que la encabeza el doctor César Francis. Bueno, es la primera vez que yo participo activamente en la política del club. Y es un lindo desafío. Es una linda experiencia también, ¿no? Me imagino. Me imagino. También hay que desarrollar la paciencia. Sí, claro. Pero muy bien, muy bien. Es un gran candidato, César. Una lista muy buena hemos armado. Sin conflictos, como sí ha pasado en otras. Entonces ha sido una nota diferenciadora. Y bueno, marchamos a la elección el 17 de diciembre. Fecha que fijó el actual oficialismo. A propósito, para que sea un sábado en el medio del mundial, en diciembre, todo para complicar y que el socio y las socias se las vieran más difíciles para ir. Pero igual vamos a ir a votar. Pero claro. Y vamos a ganar la elección. Pero claro. Me parece genial. Me parece bárbaro. Bueno, estaremos siguiendo de cerca a todos. Yo no soy de San Lorenzo, pero me interesa ver cómo le va a ir a esa lista. Y me interesa seguir los pasos de todo lo que vaya sucediendo. Así que cualquier novedad y este programa a tu disposición para ir tocando. Muchas gracias. Porque me parece interesante. Te veo muy entusiasmado. Sé cómo trabajás. Bueno, se trabaja mucho. Ahora estamos de campaña. Entonces hemos ido a la barría para hablar con los socios de allá que forman una peña. San Pedro, provincia de Buenos Aires. Hoy a la tarde, Ramos Mejía. La semana que viene, Villa Ballester. Entonces te vas reuniendo con socios. Siempre en la esquina Homero Manzi de San Juan y Boedo. Claro. Que es una esquina emblemática para San Lorenzo. Histórica, claro. Sí. Y que, bueno, ahí también nos reunimos con socios. ¿Y los hinchas piden algo especial, Fer? ¿Hacen hincapié en algo? Lo primero que piden es que se vaya este oficialismo. Porque la verdad que los últimos años han sido de muy mala gestión. Sí, sí. Siendo diplomático, te lo digo. Entonces lo primero que dicen es, bueno, que se vayan. Y después hay que, casi te diría que hay que arrancarlo de vuelta a San Lorenzo. En el sentido de la ciudad deportiva, son 17 hectáreas que están abandonadas. Los deportes federados. Pues San Lorenzo no es solo fútbol. Y siempre ha sido más que fútbol. Claro. A pesar de ser un grande del fútbol argentino, San Lorenzo se caracterizó por otros deportes. Claro. Hockey sobre patines, hockey sobre césped, volei, tanto femenino como masculino. Hay muchas. Tenis, natación. Hay muchas disciplinas. Patín. Entonces, esos deportes, te imaginas que si el fútbol, que es el mascarón de proa, está abandonado. Imagínate las otras disciplinas. Lo que son las otras, claro. Y atrás de eso, el abandono de las instalaciones, la infraestructura, lo poco claro que hay desde el oficialismo en relación a en qué situación están los terrenos de Avenida La Plata. San Lorenzo compró los terrenos de Avenida La Plata en 1700, donde funcionaba el gasómetro, su vieja cancha. Y, bueno, la escritura no la vio nadie, no se sabe si hay una hipoteca, si hay una hipoteca por cuánto es, en qué condiciones habría que pagar o una obligación de hacer. Bueno, es todo. O sea que ustedes, si asumen, tienen que llegar y transparentar todo esto. Claro, sí. Los contratos de los jugadores, por ejemplo. En San Lorenzo los contratos de los jugadores no se conocen. Te enterás cuando te hacen juicio. Esta semana San Lorenzo recibió dos demandas de dos exjugadores del club por contratos incumplidos y sumas adeudadas en dólares. Así que, pero bueno, hay buena gente en la lista, hay muchas ganas, gente honorable. Para mí eso ha sido muy definitorio para integrarme, ¿no? No empresarios que vienen a decir que ponen plata, pero que en definitiva no ponen nada y se terminan llevando. Y bueno, yo creo que con honestidad, con transparencia en la gestión, con dedicación. Bueno, no puede ser presidente de un club como San Lorenzo y tener un programa todos los días en el prime time. O ser ministro del Poder Ejecutivo, que son los dos grandes referentes de los últimos años. Y lamentablemente son clubes muy grandes, Anderita. Pasa lo mismo con Boca, con River, con Racing. Sí, 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 sí. Fíjate Independiente, y ahora es Uniodoman también, con lo que se ha encontrado. Sí, claro. Tienen deudas hasta con la panadería del catering por dos millones de pesos. O sea, son instituciones muy grandes que necesitan de sus autoridades presentes todo el día en el club. Todo el día. Todo el día. Con lo cual también es una decisión personal. Sí, me imagino. Tienen deudas que asumir este desafío. Pero bueno, vamos a ver. Si los socios confían en nosotros, hay que decir que hay futuro en San Lorenzo. Bueno, te repito. El programa a tu disposición. Muchas gracias. Así que cualquier cosa que podamos difundir para ayudar a que los socios conozcan la propuesta. Y si la agenda lo permite, vamos a traer al candidato. Así habla con nosotros. Ah, mirá qué bueno. Sí, me encantaría. Sí, sí, sí. Porque además San Lorenzo tiene mucha historia. Puedo pensar que es un club muy particular. Lo fundó un cura salesiano. Ay, sí, claro. Sí. El padre Lorenzo Amasa. Sí. O sea, desde ahí en adelante tiene unas particularidades muy, como muy románticas, ¿no? Sí. Es un club y que se mantiene en muchos casos. Ese romanticismo que se vio este año con una pésima campaña futbolística que levantó al final. Y el estadio lleno igual. O sea, la gente fue a mostrar su acompañamiento a ese equipo por las banderas, por la historia. Sí, sí. Y sabiendo que frente a lo flaco que estaba el plantel futbolístico había que darle apoyo a los chicos de las inferiores que jugaron y el apoyo se hace desde la tribuna. Y sí. En otros momentos a lo mejor puede pasar que con mejores planteles y mejores campañas el público va menos. Sin embargo, este año ha sido muy numeroso el apoyo. Y eso tiene que ver con San Lorenzo. ¿Quién no tiene un pariente en la familia que no haya ido a los bailes de carnaval de San Lorenzo? De verdad, sí, tenés razón, sí, tenés razón. Cantaban Sandro, Cacho Castaña, Serrat, Estela Raval, Los Cinco Latinos, Catunga, no sé, lo que se te ocurra, todos pasaron cosas. Esos carnavales eran emblemáticos. Y eso es de la década del 70, si te vas más atrás, en esos mismos carnavales tocaban las orquestas de tango. Eso me lo contaba mi papá. Claro. Que Pugliese, que Dizarly, que no sé qué, que no sé cuándo. Todos pasaban por San Lorenzo. O sea, una actividad cultural, más allá del fútbol, muy grande. Y eso es lo que vamos a recuperar. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, nos metemos de lleno en las preguntas entonces. Vamos a los consumidores, que por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Pero a los consumidores también les interesa, porque mira, seguramente hay muchos hinchas de San Lorenzo del otro lado, habilitados para votar, y entonces está bueno escuchar a alguien que tiene una propuesta diferente y que está tan entusiasmado como vos lo estás. Sí, sí. Mi compromiso, por ejemplo, con el presidente ya ha sido que si ganamos, San Lorenzo cumple con todos los preceptos de la Ley de Defensa del Consumidor. Tanto en el estadio cuando hay eventos, como en la ciudad deportiva. Promovemos la alimentación saludable también. Eso es muy importante. Qué genio que sos. Qué genio que sos. Buenísimo. María Marta dice que hizo una compra online, unas zapatillas. Y cuando las vio, no terminaron de gustarle. Las quiso cambiar. Le dijeron que no se podía. Quiso usar el botón de arrepentimiento. Y ahora la tienen dando vueltas desde la marca. ¿Quiere usar o lo usó? Quiso usar, dice. Y ahora la tienen dando vueltas desde la marca, diciéndole que ya pasó el tiempo. Entonces nos pide si, por favor, podemos explicar nuevamente cómo sería este tema. En verdad, vos muchas veces dijiste que una compra online se puede cambiarlo, más bien. No entiendo por qué le dicen que no se puede cambiar, por qué no pudo usar el botón de arrepentimiento. O sea, todo complicado, pobre María Marta. Sí, primero, la ley de defensa del consumidor prevé el derecho de arrepentimiento. Lo dijimos muchas veces, lo volvemos a explicar sin ningún problema, porque es una herramienta muy útil para los consumidores. Toda compra que uno hace a través de un soporte informático, un sitio web, una app con el celular, queda bajo lo que prevé la ley de defensa del consumidor, que es el derecho de arrepentimiento. Esto es, que si vos compras algo a través de esas plataformas y cuando lo recibís, no te satisface, por lo que fuere, Andreita, porque no es lo que vos viste en las fotos, porque la calidad es distinta. Sí, justo es un calzado, puede ser que te lo hayas probado y no te termina de... No es porque el número no es el que vos pediste, no te sirve. Sí, sí, sí. O sea, en cualquier caso, a partir de la fecha de recepción, no de la fecha de compra, sino a partir de la fecha de recepción, de la fecha de recepción, empieza a correr el plazo de 10 días, que es lo que se le reconoce al consumidor, como tiempo para arrepentirse. Ese arrepentimiento no tiene que expresar causa. O sea, no es que vos llamás a quien te lo vendió y digo, mire, la verdad que no lo quiero. Bueno, ¿y por qué? Dígame por qué. O lléneme el formulario para expresar por qué no lo quiere. No. No. Es sin expresión de causa. Y no hace falta llenar ningún formulario de nada. Ni dar explicación. Ni nada. Es sin causa. Y el retiro del producto que se quiere devolver está a cargo del proveedor. Eso vos lo contaste muchas veces. Nunca a cargo del consumidor. Nunca. Porque esa es la otra también. Bueno, se lo cambio. Mándemelo. Y tienes que ir a lo mejor al correo o a donde sea y tener que pagar de tu bolsillo. No, no, no. El retiro está a cargo del vendedor. Por supuesto que si después le dan largas, como está pasando en este caso, queda hacer el reclamo ante la Autoridad de Defensa del Consumidor. Directamente. Por supuesto. Sí. Y si tiene una oficina municipal cercana, mi consejo es que vaya ahí. Porque es la autoridad más próxima al consumidor. Es el que mejor lo va a tratar. Bueno, cualquier cosa, María Marta, que nos vuelva a contar algún detalle más. Ojalá que tenga suerte. Sí, trata de hacer, María Marta, el reclamo frente a Defensa del Consumidor. Otra oyente, Francisca. Dice que le gustaría que quienes tienen familiares en el exterior, especialmente si son hijos, puedan acceder a pasajes para viajar sin alguno de los tantos impuestos que ahora se aplican. Mostrando información y demostrando los vínculos, dice, por supuesto. Por un lado está contenta de que varios integrantes de su familia vivan afuera, pero por otro lado está muy angustiada porque cada vez es más difícil ir desde Argentina a cualquier lugar del mundo. Es más que nada, no para que vos tengas respuesta, sino como una reflexión. Efectivamente. No, es impracticable la propuesta. Impracticable. Creo que el ministro Massa, como ministro de Economía, sacaría la máquina de la risa. No, no, la Argentina no tiene condiciones macroeconómicas para sostener, en definitiva está pidiendo un subsidio para viajar afuera, o sea, que le bajen la carga tributaria. Y es un régimen de subsidio indirecto. Y no hay, no están las condiciones dadas para subsidiar argentinos que quieran viajar al exterior para ver a sus hijos que viven en el exterior. Sí, lo cierto es que cada vez... En un estado en crisis tenés que fijar prioridades, y la realidad es que no sería un segmento social prioritario. No, pero es cierto que cada vez más familias... Lo que sí habría que revisar es la carga tributaria que tienen los pasajes, o todo el turismo, en general. No solo para el caso... No solo para el caso de alguien que quiere ir a ver a su hijo al exterior. Pero digo, lo cierto es que, a raíz de este comentario, te digo, se ven informes todo el tiempo, cada vez más jóvenes se van al exterior. En una época eran 3 de cada 10, después eran 4 de cada... Ahora creo que son 7 de cada 10 jóvenes. Es muchísimo que se van. Bienvenido sea, porque pueden desarrollarse en otro país, porque seguramente pueden concretar las cosas que aquí no pudieron, y eso está muy bien. Pero digo, cada vez hay más familias que se van como separando, o no sé cómo expresarlo, y es muy difícil viajar. Además, como país, socialmente como país, se te están yendo generacionalmente los que están llamados a ser los líderes dentro de 25, 30, 40 años. Buenos profesionales que seguramente podrían aportar. Claro, referentes a sus profesiones en general, ¿no? Y lamentablemente eso el país lo pierde. Ya nos pasó, por otros motivos, que por suerte no son los actuales, cuando fue la noche de los bastones largos en finales de décadas del 60, con la persecución a los universitarios, César Milstein se fue de la Argentina en ese momento. Después fue premio Nobel. Para que veamos que también las acciones generan consecuencias. Sí, sí, sí. Y estas que estamos viviendo ahora van a generar consecuencias. Bueno, pero digo, con este llamado de Francisca, con este mensaje de Francisca, es cierto que cada vez está más difícil viajar. Todo el tiempo impuesto nuevo, impuesto nuevo, y se agrega esto y se agrega otro. Bueno, dólar nuevo ahí, ¿eh? Ahora está el dólar turista que ya tiene una carga tributaria adicional, paga más impuesto todavía. Mirá, ayer creo que estaba 339 el dólar turista. Tremendo, tremendo. O sea que lo que vos consumís con tu tarjeta de crédito en el extranjero, cuando te viene el resumen, te lo liquidan a esa cotización. Que en realidad no es la cotización del dólar, es la cotización oficial del dólar, más todos los impuestos que se le agregan y que te llevan a ese valor final, impuesto que, por supuesto, se queda el Estado. Y una última. Vamos, arriba. Vamos, no, se me va. Arturo. No, no, no me caigo, no me caigo, pero tengo mucha gente conocida con... De hecho, el que se fue fue el presidente. Escúchame, está paseando por el mundo para no estar acá en el acto de la doctora. Así que mirá, y no sé cuántos días se va a quedar afuera a propósito. O sea que si es por viajar, algunos pueden viajar. Y creo que el hijo del ministro de Economía también. También. Mirá. Arturo nos pregunta si en los bares y o confiterías tienen obligación, mirá que pregunta, de traer un vaso de agua gratis cuando uno pide un café. Dice que tuvo una discusión al respecto porque querían cobrarle un vaso de agua cuando él lo pidió. Perdón por la pregunta, dice, solo quiero sacarme la duda. Obviamente no voy a hacer acciones legales ni nada, pero tuve una discusión. Qué linda, me encanta, Arturo. Primero, está bueno que los consumidores estén atentos a estas cosas porque se van internalizando los derechos. No hay ninguna normativa, es una práctica comercial, una costumbre de comercio. Es un gesto de la casa. De hecho, fíjate que hay distintos acompañamientos. A veces vos ves que es una jarrita, a veces es un vaso, a veces es un vaso de soda, que vos ves que el bar a lo mejor dispone de... Sí. Es una cortesía que acompaña. Eso, una cortesía. Es una cortesía. Ahora, también es cierto que si un consumidor pide un vaso de agua, también la cortesía es que se lo den, no que se lo cobran. Sí, cobrárselo, claro. Y también decir que en la Ciudad de Buenos Aires, más allá del tema del café, que es el ejemplo, sí hay obligación de cuando vos te sentás en un restaurante, sin cargo, el restaurante te dé una jarra de agua, una panera que incluya pan común, diríamos, y pan apto celíaco. Eso está vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Ah. Sí, y eso se puede pedir. Para, no para tomar un café, pero sí para en un restaurante que vamos a cenar o a almorzar. Sí. Eso está vigente. Eso está vigente. Sí, sí encargo eso, ¿no? Bueno. Arturo, no te pelees. No, bueno, pero está bien. Pero está bien la pregunta. Sí. Y sí, sí, quiso saber, porque aparte si se lo querían cobrar, o sea, no, no te lo tenían que cobrar. Pero bueno. Sí, hemos visto distintas prácticas comerciales, ¿no? Y la gastronomía es muy creativa también en ese punto. Sí. Sí, muy creativa. Y también hay mucha disparidad de precios. Estos, el mismo por ahí cortado que te pedís en determinado lugar, en un barrio, por ahí estás en un lugar o un poquito más céntrico, o depende de las dimensiones del bar o la confitería, y por ahí el café es el mismo, porque el jarrito, el cortado, es todo, aparentemente es todo igual, pero qué disparidad de precios que hay. Bueno, eso es lo que genera la inflación, ¿no? Tazas de inflación tan altas como la nuestra, te genera esa distorsión de precios, que es lo que siempre decimos también acá. El consumidor no sabe si lo que está pagando por un producto es lo que ese producto efectivamente vale. Porque en un lugar lo conseguís a un precio, a las cuatro cuadras a otro, a 25 cuadras a otro. Lamentablemente es la inflación como que te desdibuja todo. Te desdibuja todo. Sí, es muy difícil. Fíjate que no te podés poner de acuerdo en mantener precios, el gobierno ahora tiene muy serias dificultades para implementar estos precios justos, porque lo pensaron primero como un plan nacional, y resulta que la Argentina es muy extensa geográficamente, bueno, puede tener un mismo precio en todo el país. Entonces no pensaron en la regionalización, pero por otro lado el ministro ya lo anunció, entonces está, sí, es muy difícil, sí. Con una inflación que ayer se anunció del 6.3%. Sí, sí. No baja. No, no baja. No, no, uno lo ve todo el tiempo. Creo que no hacía falta conocer el número, es más, en algunos rubros parece mucho más. Sí, uno se va topando con las cosas, con la realidad cada día. Acordate que el índice que informa el INDEC es un promedio nacional. Hay algunas regiones del país que están por sobre el promedio, o sea, donde impacta más. Donde impacta más. Y un tema que también salió estos días, que es muy preocupante, es la baja del consumo masivo, 11.1% en octubre respecto a octubre del año anterior. Esto significa que la plata no alcanza. No, claro. Es sencillo, diría. Bueno, vamos a hacer la pausa, y vamos a tratar de volver así como con una mirada un poquito mejor, bailamos otra cosa. Tenemos varias notas del interés de ustedes seguramente. Quédense con nosotros, que durante la próxima hora y media vienen las charlas. Noticias día por día. Una hora donde las noticias se mezclan con poemas y un toque de humor. Claudia Anchil, junto a un equipo de profesionales, toman el comienzo de la tarde y la liberan de todo formalismo. Escuchalos todos los martes a las 14 por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Súmate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Noticiero Inmobiliario. Actualidad, información, análisis, opinión en las voces de los protagonistas del sector. Con la conducción de Sergio Solón. Todos los miércoles a las 10 por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Estamos conectados a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter, arroba a tu servicio guión bajo. En Instagram, arroba a tu servicio radio. Y en Facebook, a tu servicio. Decía yo antes de la pausa que tenemos pensadas varias entrevistas del interés de toda nuestra audiencia. Y la primera de ellas es con la doctora Graciela Fuentes. Ella es médica especialista en nutrición y en diabetes. Ha sido jefa y actualmente es consultora de la unidad de nutrición del Hospital Durán de Buenos Aires. Y además fue presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. El 14 de noviembre, hace dos días, fue el Día Mundial de la Diabetes. Y por eso queremos charlar un rato con la doctora Fuentes. Hola Graciela, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Aquí con Fernando Blanco Muño. Estamos queriendo saber un poquito más sobre esta enfermedad. Hola, buenos días. Es un gusto para mí saludarlos. Y me pone muy feliz que ustedes traigan a colación este tema tan importante como es el de la diabetes. No solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Es una enfermedad de muy alta prevalencia. Quiere decir que la encontramos con una frecuencia muy elevada. Y todo el equipo de salud tenemos que estar alerta sobre lo que significa tener esta enfermedad. Empecemos de cero, Graciela. ¿Cuáles son los primeros síntomas y por los cuales alguien debería ir a consultar? En primer lugar, y esa es una muy buena pregunta, hay que tener en cuenta que la diabetes, decimos genéricamente el nombre diabetes, pero puede tener diferentes formas clínicas y en donde la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es la que representa el 90% de los casos de diabetes, puede ser totalmente asintomática. Entonces uno puede estar caminando por la vida con ningún síntoma o con síntomas que no llaman demasiado la atención, pero que uno con responsabilidad personal debiera hacer una consulta con algún profesional, dado que, por ejemplo, empezar a orinar un poco más de lo común, a tener más sed. En los casos de la diabetes tipo 1, que sí es muy sintomática y que puede ocurrir en cualquier edad de la vida, pero especialmente es impactante cuando ocurre en los niños y en los adolescentes. Los síntomas son característicos como la pérdida de peso, la mucha sed, continuamente orinar, los problemas de conducta, el niño que ya contenía spinteres vuelve a orinarse en la cama. Bueno, esos son datos que hay que estar muy alertas porque pueden estar hablando de una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, como les comentaba recién, uno sabiendo si tiene antecedentes familiares, directos, padres, hermanos, tíos, abuelos con diabetes y especialmente si hay sobrepeso u obesidad, es un motivo para que en el control periódico de salud, especialmente aquellas personas obesas y sedentarias, tengan un control de un laboratorio muy sencillo que es la glucemia de ayunas. Así uno puede estar alerta sobre la presencia de esta enfermedad. Bien, y por lo que nos estamos dando cuenta, no hay una edad predeterminada, se puede dar en niños, en gente un poco más grande, no hay una edad específica donde puede aparecer esta enfermedad. Esto es correcto, antes decíamos si la diabetes aparece después de los 40 años, seguramente es diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, y si aparece antes de los 40 años, hay que fijarse si es diabetes tipo 1. Hoy por hoy está todo combinado, hay niños y adolescentes con diabetes tipo 2 en relación a la terrible pandemia de obesidad que sufre el mundo entero, y hay adultos con diabetes tipo 1 que tienen una evolución más lenta, es lo que se denomina actualmente LADA, que quiere decir que hay autoagresión a las células que producen insulina, pero esto no aparece de manera tan llamativa y catastrófica como suele ser la diabetes tipo 1 clásica, tradicional del niño, del adolescente, del adulto joven. Pero la diabetes es una enfermedad que tiene, debido a esta alta distribución en los distintos grupos etarios, tiene que estar presente en la cabeza de todos los profesionales de la salud, por supuesto, en los medios de comunicación, y que todos recordemos que el 14 de noviembre fue el día mundial de la diabetes, pero en realidad el noviembre es el mes azul que hace que todos estemos unidos bajo el mismo cielo para luchar contra la diabetes. Ah, perfecto, perfecto, qué bueno. ¿El color se elige o se eligió por algo en especial, Graciela? Exactamente, nos representa un símbolo azul celeste que llevamos los diabetólogos o todos los profesionales que trabajamos con personas con diabetes y que implica que estamos todos bajo el mismo cielo y me parece importante hacer énfasis que este año la Federación Internacional de Diabetes que nuclea a las distintas asociaciones que estudian y trabajan para las personas con diabetes ha propuesto un lema central que hace énfasis en la educación, educar para proteger el futuro. Fijate vos qué importante que se reconoce la educación como un pilar trascendental para que la persona con diabetes conociendo la enfermedad y teniendo acceso al tratamiento que corresponde y a los profesionales que van a guiarlo puede tener una vida plena y sin complicaciones o con el menor riesgo posible de complicaciones. Así que la educación es un tema central hoy por hoy. Aquí con Fernando muchas veces estamos preocupados por el tema de la obesidad infantil y por cómo en este último tiempo se nota que a veces los chicos están tan ensimismados mirando la tele o preocupados por las redes y no tan preocupados por su alimentación, ¿no? Eso incide demasiado en esto de la diabetes sin ninguna duda y es importantísimo el mensaje que pueden hacer los medios de comunicación las distintas campañas a nivel de los jardines de infantes de los colegios primarios secundarios a nivel universitario y por supuesto uno tiene que dar el ejemplo como profesional de la salud y estimular esta alimentación saludable que además tiene que estar combinada con la práctica de actividad física ese ejercicio físico que libera la mente que ayuda a cada una de las instancias de nuestro organismo que se puede realizar desde la primera infancia hasta el adulto mayor es maravilloso ver en las plazas cuando se juntan chicos adolescentes jóvenes adultos adultos mayores haciendo la actividad física y bajo la supervisión del profesor de educación física que permita tener los beneficios de toda esta práctica que tiene que ser regular ¿no? los seres humanos no somos máquinas que nos enchufamos y hacemos todo perfecto pero si tenemos el acceso a la información y esta información recibe el apoyo desde el equipo de salud sea en la instancia que sea privada semipública pública bueno así vamos a poder instaurar el concepto de que hay que tener un trabajo para mantener la salud y en diabetes esto de educar para proteger el futuro es una instancia central Graciela una consulta en función de la experiencia de ustedes en el tema la Argentina ha aprobado y está implementando la ley de etiquetado frontal que es un régimen de información hacia los consumidores en donde el tema del azúcar es uno de los temas que se difunden ¿cuánto aporta como para bajar la obesidad sobre todo infantil que como decía Andrea es la que nos preocupa muchísimo porque es una hipoteca futuro? está perfecta la pregunta es súper importante que tengamos en claro que el etiquetado frontal es uno de los caminos que tenemos para llevar información a la población en general porque hasta hoy en día todavía se mantienen las etiquetas con información muy pequeñita muy difícil de leer que realmente hace prácticamente inaccesible la información entonces en la medida que pueda avanzarse en la implementación de este etiquetado frontal describiendo cuáles son las características de los contenidos de los distintos componentes en donde después con la información que reciba la población en general podrá tomar decisiones más saludables pero no hay que demonizar a ningún alimento lo que uno tiene que estimular es la conducta saludable pero esto no quiere decir que uno va a poner prohibido utilizar azúcar el azúcar que se transforma en glucosa en nuestro organismo es la fuente de energía cotidiana que nos permite realizar las actividades a diario por suerte la glucosa entra espontáneamente en el cerebro no depende de la insulina y nos permite pensar pero las personas con diabetes que no tienen insulina propia o no trabaja bien la insulina no pueden introducir la glucosa que todos los alimentos que contienen hidratos de carbono en la digestión y absorción se transforman en glucosa pero lo que quiero decir es que no hay que demonizar hay que ser prudentes en la información hay que ser absolutamente correctos y realistas si un producto tiene un exceso de grasas o de sodio o de glucosa o azúcares tiene que estar expuesto de una manera visible para cualquier persona no solamente los que no usan anteojos yo necesito mis lentes para poder leer la información y entonces de esta manera con la educación que uno trata de implementar cotidianamente en el consultorio en el hospital en la sala de espera en las notas a través de los medios bueno llevar información que luego en la consulta cotidiana los pacientes deben seguir preguntando y asesorándose todo para tener la mejor nutrición posible ahora quiero dedicar un párrafo Graciela al tratamiento pero antes de eso porque me voy enganchando en las cosas que vas diciendo y la verdad que tengo muchas ganas de ir preguntando me gusta esto de no demonizar ningún alimento cómo sería llevar una vida saludable para no caer en la diabetes o para el que ya tiene diabetes poder consumir la mejor cantidad de alimentos saludables para sí es también una excelente pregunta porque lo primero que decimos los médicos nutricionistas diabetólogos clínicos endocrinólogos que trabajamos con personas con diabetes es que toda la familia tiene que tener el mismo plan de alimentación no puede ser que la mamá de tres hijos uno con diabetes cocine para el chico que tiene diabetes de una manera diferente que para el resto de su familia todos tienen que comer de manera saludable los cuatro pilares de la nutrición que fueron dichos hace muchísimos años por el doctor Pedro Escudero que fue el padre de la nutrición argentina estableció las cuatro leyes de la nutrición una nutrición debe ser suficiente es decir no tiene que estar carente completa armónica y adecuada y la ley más importante es la de la adecuación si tenemos un niño que está en crecimiento bueno adecuadamente esa familia tiene que brindarle el aporte del valor calórico que corresponde si tenemos si tenemos un anciano con dificultades digestivas o con falta de piezas dentarias también tendremos que adecuar a esa situación biológica y con respecto a globalmente porque cada caso tiene que ser evaluado en forma individual siempre decimos en un contexto de prevención de patología y de tratar en el caso de que ya estuviera presente la diabetes que dependiendo del tratamiento que se haga bueno es conveniente hacer desayuno almuerzo merienda y cena las cuatro comidas principales si por circunstancias especiales no se puede uno podría obviar la merienda pero cuando se llega a casa a hacer algún tipo de colación saludable siempre tienen que tener presentes los papás que mamás que cocinan que los vegetales especialmente los crudos deben estar en la alimentación cotidiana se estimula que haya cinco porciones entre vegetales y frutas a veces no se consigue ese número pero es muy importante que los niños aprendan a comer multicolor y después esto se completa por supuesto con las legumbres con las pastas con carne pollo pescado huevo lácteos esto en una alimentación completa por supuesto que si el paciente viene y dice que es vegetariano uno como médico nutricionista tratará de adaptarse al requerimiento ¿qué hago Graciela? que tengo un yerno vegetariano 23 años y vegetariano sí el tema es cuando son vegetarianos desde los ocho años que están en periodo de crecimiento y necesitan proteínas de alto valor biológico cuando es uno adulto y a los 23 años ya podríamos considerarlo adulto uno puede hacer reemple de origen animal hay que ver si es vegetariano o volácteo si es estricto si es vegano que es una situación mucho más compleja pero realmente el ser humano es omnívoro y el beneficio de una alimentación completa por supuesto entiendo y respeto los pensamientos y la filosofía de la gente que no quiere comer animales pero hay etapas de la vida en que por ejemplo el hierro el hierro necesario para la formación de los glóbulos rojos la fuente más importante es la carne roja ¿no? de vaca así que hay que buscarle la vuelta para que una familia con distintas inquietudes con distintas costumbres tratar de comer saludable tratar de comer en familia que haya por lo menos una de las comidas en que sin celulares sin la televisión uno pueda interactuar la digestión empieza en la boca entonces le decía ayer una paciente bueno hay que masticar trozos pequeños masticar bien evitar atragantarse no estar nervioso o no estar escuchando el bombardeo de noticias en el momento de la comida digamos es todo un acto social eso en la Argentina nos pasa Graciela si el bombardeo de noticias son las del extranjero acá está todo tranquilo acá está todo tranquilo pero ese ratito que nos sentamos media hora 40 minutos y que nos ponemos a comer bueno tratar de que que estemos en un ambiente agradable es parte de la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente sin ninguna duda tengo una pregunta vos que tuviste responsable en la sociedad argentina de diabetes ¿tiene el país medido cuántos pacientes diabéticos hay? sí sí y esto tiene que ver con la encuesta nacional de factores de riesgo en donde se hace periódicamente la última se publicó en 2019 me imagino que se estará trabajando para la próxima hay lo que se llama una prevalencia de 12.7 fíjate qué número tan alto quiere decir que cada 100 personas 12 tienen diabetes y esto está medido en personas de 20 hasta edades adultas mayores es una prevalencia muy alta y lamentablemente seguro que es mayor porque del total de personas con diabetes hay cerca de un 50% que no sabe que tienen la enfermedad y no la sabe por esto que yo decía al principio que es asintomática esta enfermedad tiene una altísima prevalencia por eso es tan importante que los profesionales de salud y ustedes los medios de comunicación estén estemos hablando de esto ¿esa prevalencia es similar en otros países o cómo está Argentina en relación a si estamos más o menos igual en México es mayor en Estados Unidos hay algunas regiones también que tienen una mayor prevalencia en otros es alrededor del 10% a nivel mundial está entre el 10 y el 11% y todo tiene que ver porque la forma clínica más frecuente de la diabetes que es la diabetes tipo 2 es la que se asocia con la obesidad la obesidad en definitiva es la madre de muchísimos males de muchísimas enfermedades y por eso es tan importante que eduquemos para evitar la obesidad para tener una vida saludable yo esta mañana me levanté tempranito y lo primero que hice después de tomar mi desayuno fue hacer mi caminata diaria por suerte porque pude hacerlo si uno tiene que trabajar a la mañana desde las 7 bueno hay que intentar hacerlo a la nochecita ahora que tenemos el tiempo con luz más prolongada es verdad es verdad es bueno para un montón de cosas la caminata Graciela antes de terminar esta charla por favor unos minutos para contar cómo es el tratamiento de alguien que ya es detectado con diabetes sí es un tratamiento que debe entender la persona con diabetes y la familia que va a ser continuado la enfermedad el concepto es que no se cura pero sí se controla hay casos de remisión pero eso lo charlamos en otra oportunidad los pacientes con cirugía bariátrica que remiten ellos dicen me curé de la diabetes no lo que han normalizado son las leucemias el tratamiento tiene el pilar del cambio de estilo de vida o sea la alimentación adecuada la actividad física y la educación que uno incorpora y va entregando al paciente y el paciente la va incorporando a su cotidianeidad y la medicación y con respecto a la medicación tenemos un bademecum muy grande muchísimas posibilidades de indicaciones terapéuticas y una buena noticia el 14 de noviembre se firmó en el Ministerio de Salud de la Nación la actualización de la norma para la provisión de insumos y de medicamentos para las personas con diabetes y allí se incluyen todas las insulinas se incluyen los agentes orales se incluyen sistemas de medición para la glucosa más modernos de los que veníamos usando en forma habitual pero aquí yo llamo a la responsabilidad profesional porque todos estos insumos todos estos medicamentos son muy caros y debemos tener hacer los profesionales la indicación precisa pero el concepto es si tengo diabetes si no se pudo evitar la digamos si no se la pudo prevenir tengo que tener un equipo de profesionales que me guíe en un tratamiento que es crónico pero que se puede llevar adelante tenga una criatura de 5 años o sea un señor de 80 años y entiendo que la actitud positiva debe ser un factor importante también si a uno le toca lamentablemente transitar por esta enfermedad no dejarse llevar por la depresión ni por los malos pensamientos porque eso supongo que agudizará un poco más la cuestión es así tal cual como vos lo decís es una actitud personal de decir yo voy a poder controlar esta enfermedad hoy por hoy gracias al descubrimiento de la insulina hace 101 años y después el advenimiento de los agentes orales y ahora tenemos también agentes inyectables que no son insulina las personas con diabetes tienen una posibilidad de vivir al igual que una persona sin diabetes y allí doy el ejemplo de un maestro argentino de más de 80 años el doctor Guillermo burlando que además de ser uno de los grandes de la diabetología argentina nos ha demostrado que se puede vivir con diabetes con esto con el espíritu con la buena predisposición con el optimismo y lo menciono porque él siempre comenta esto de tener esta actitud positiva y es que sí me parece que ayuda para todo ayuda a sobrellevar un montón de situaciones incluso enfermedades como esta Graciela muchas gracias por este tiempo dedicado al programa ha sido muy interesante escucharte ojalá que para quienes están siguiendo el programa también y quedamos a tu disposición por si en algún momento querés difundir algo acá estamos todos los miércoles con Fernando Blanco Muño siempre interesados en estos temas muchísimas gracias que tengan muy buen día y gracias por el apoyo y por la difusión de estos temas tan importantes hasta pronto hasta pronto un gustazo hablábamos con la doctora Graciela Fuente médica especialista en nutrición y en diabetes ha sido presidenta de la sociedad argentina de diabetes actualmente es consultora de la unidad de nutrición del hospital Durán de Buenos Aires y ha resultado bien interesante escucharla claro porque además perjudica cualquier enfermedad y como vos siempre decís empieza desde pequeños entonces hay que cuidar mucho la salud de los chicos viste que ella identificó a la obesidad infantil como pandemia si es un tema que muchas veces lo pasamos de largo como sociedad no le damos mucha bolilla pero es un tema muy preocupante y además dijo una frase que yo me la noté educar para proteger el futuro claro eso es un chico que ahora tiene sobrepeso y le dispara una diabetes es algo que lo va a acompañar toda la vida y la importancia de la alimentación en familia de cuidar lo que se va a ingerir entre todos el grupo familiar la importancia de caminar un rato por día o de que los chicos también hagan alguna actividad física más allá del colegio que puedan estar enganchados con algo que los haga moverse un poquito y lograr una vida saludable ya desde pequeños eso va a hacer que tengan un futuro mejor seguramente si claro por supuesto que si bueno nosotros desde aquí ponemos este pequeño granito de arena con la difusión claro con la difusión teniendo estas charlas y tratando de ayudar a esto a educar para proteger el futuro muy bien hacemos una pausa ya volvemos tenemos otros temas no se vayan comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales hábitos saludables costumbres que nos benefician alimentación caminatas atrevernos a cuidarnos nutrir nuestro espíritu recapacitar grupos de reflexión todos los jueves a las 9 una hora para meditar con la doctora Eileen Wheeler por Conexión Abierta donde vos estás desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta solo para vos En Conexión Abierta los miércoles a las 18 Gustavo Lachalazzari los espera en Pelota al Piso una pausa para ver dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política sumate a nuestra fanpage buscanos como Conexión Abierta y seguir las novedades de los programas a través de nuestro twitter arroba Conexión Abierta Conexión Abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás Pinceladas y otros condimentos con Estela Ciri Artes Visuales Sábados de 16 a 17 por Conexión Abierta tu medio digital audiovisual Literatura Medicina Teatro Cultura Abogacía Música Deporte Cine Política Entretenimiento y mucho más Todos los días las 24 horas las 24 horas Conexión Avión Avia la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Mundo Original propone recorrer a través de sus protagonistas los hechos políticos sociales culturales y científicos que generaron cambios significativos en nuestra comunidad y también en el mundo conduce Inés Maldonado todos los jueves a las 14 por Conexión Abierta tu medio digital audiovisual Música 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 Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Música Música Conexión Abierta ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio Música Música Estamos a tu servicio Música Así lo dice el separador con la voz de mi amiga Rosana Pagani estamos a tu servicio y así como hace un rato hablamos de un tema de salud ahora nos vamos a meter de lleno para conocer un poquito más sobre un proyecto de ley que se ha presentado para que personas que tienen discapacidad paguen menos por renovar su licencia de conducir lo ha presentado Claudio Romero legislador porteño por Vamos Juntos presidente del PRO en la ciudad de Buenos Aires hola Claudio aquí con Fernando Blanco Muño lo estamos saludando desde este programa que se llama A tu servicio que tal Fernando y Andrea que tengan un muy buen mediodía gracias por la comunicación Igualmente buen mediodía queremos conocer un poquito más sobre este proyecto de ley que ha presentado Bueno el proyecto ya se hizo realidad en la sesión del jueves pasado cuando votamos el presupuesto es decir que le cambiamos un criterio al registro de conducir a las personas con discapacidad Bien Cuando usted va a iniciar el tránsito tiene que pagar el avance y después le dicen por cuánto tiempo le dan la licencia en el caso de la discapacidad a veces es por un año por dos o por tres entonces es injusto que una persona pague el 100% del costo de lo que cuesta la licencia y se la den por un año entonces lo que hemos decidido es que las personas que lo renueven por uno o dos años arrancan el trámite pagando el 20% Bien Bien Es una buena noticia Claro Es un acto de justicia Claro, claro me imagino que estarán todos Hola Claudio gracias por tu tiempo es un acto de justicia yo subrayo eso me parece que es un buen acto de justicia desde la ciudad para sus vecinos con discapacidad Eso sí Eso sí Y aprovechando que se votó el presupuesto algunas preguntas que nos parecen oportunas hacerte para compartirla con nuestra audiencia porque además son como una una situación rara en el país ¿no? La ciudad ha votado un presupuesto equilibrado donde la tendencia se ganó tener déficit o sea no va a gastar más de lo que entra ¿es así? Exactamente diría Alberto Núñez no gastamos más de lo que se puede ni pagamos más de lo que se debe Un gran gallego como yo Núñez Hace poco lo hemos distinguido en la ciudad y estuvo hace dos lunes atrás aquí en la legislatura y la verdad que es un dirigente político para 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 tenerlo en cuenta porque lo que ha hecho Galicia es lo que hicimos nosotros de la ciudad Galicia estaba como tierra arrasada y hoy está dentro de las tres potencias como de las comunidades más pujantes de España todo lo contrario que pasó con Cataluña que se invirtió que era la más pujante y hoy está debajo de Madrid del País Vasco de Galicia ¿Qué es lo más importante del presupuesto? Para volver a tu pregunta inicial nosotros votamos un presupuesto con déficit cero que significa que hay un equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa y va a crear un cristiano superávit es la primera vez que lo podemos hacer ¿Por qué a veces hay endeudamiento en la ciudad de Buenos Aires? Porque tomamos deudas porque faltaba mucha infraestructura cuando nosotros llegamos a cabo de estos 15 años hemos hecho muchas obras las últimas grandes obras son las urbanizaciones de los barrios el Metrobús etcétera y no quisimos dejar comprometido el presupuesto para el año 24 para cuando venga el próximo gobierno con lo cual hemos planteado un presupuesto que no deja deuda que los vencimientos del año 20-24 los pasamos al 20-28 y hemos dejado un presupuesto donde la inversión en gasto social que significa salud educación desarrollo humano y hábitat es el 63% de la torta y el segundo elemento que sigue en la escala que es con 15.8 es la seguridad que es otra preocupación de los potreños que siempre nos falta mejorar en hoy la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más segura de Latinoamérica esa es la base central para el último presupuesto que enfrenta Ignacio Rodríguez Garreta en su último año yo lo puedo volver otra vez al tema de las personas con discapacidad y esto que se ha logrado que paguen ahora menos para renovar su licencia de conducir a partir de qué momento va a empezar a regir esta ley Claudio es a partir del primero de enero todas las leyes de la ciudad de Buenos Aires para comentarle de paso a la audiencia son intertemporales es decir que desde el momento que se sancionan duran hasta que alguien las modifique o no lo único que no es que es intertemporal y que es año a año es el presupuesto del crédito fiscal y la tarifaria entonces esto se bota un año y empieza a regir a partir del primer día desde el otro año y duran los 365 días perfecto perfecto y qué repercusión tuvo entre las personas con discapacidad que supongo que si habían comunicado con usted para hacerle algún pedido o de alguna manera usted sabía que esto era una necesidad así que quisiera saber qué respuesta obtuvo no se han comunicado para pedirlo sí me parecía que lo teníamos que hacer porque se hace con los adultos mayores se hace con los jubilados y parecía nos charlamos con el equipo y era razonable que esto suceda y después de que se votó sí hemos recibido muchos mails algunas llamadas y en la red algunos agradecimientos pero fundamentalmente lo charlamos con el equipo y nos parecía que era un acto de injusticia y bueno que lo podíamos modificar bien 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 imagino imagino entonces que que sí que estarán expectantes y agradecidos y entonces ya comienza a regir a partir del primer día del año que viene del año 2023 así es perfecto perfecto sabrán ellos cómo hacer el trámite y bueno eso automáticamente va a tener una leyenda cuando cuando comience que dice si usted es adulto mayor la edad que tiene si es por primera vez etc y ahí va a figurar en algún grado de discapacidad ahí discrea y le va a salir la opción que le corresponde porque el pago y el trámite es online con lo cual sigue siendo de la misma manera la iniciación del trámite le sale una boleta de pago una forma de pago y así se va a haber beneficiado con este potente ahí va a quedar aplicado directamente perfecto perfecto Claudio un tema que es muy sensible para la ciudad es la quita de la coparticipación que que sufrió con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la nación entiendo que para el año próximo se estima que esa quita rondaría los casi 270 mil millones de pesos que panorama le ves al tema viabilidad en la corte si habrá algún reconocimiento parcial como impactaría eso en el presupuesto si algo de eso vuelve a la ciudad bueno el primer elemento es recordar que la quita de la coparticipación fue inconsulta intempestiva y en el peor momento que atravesaron la sociedad que era la pandemia nosotros tenemos que acordarnos con eso el segundo elemento que ahora están diciendo desde el ministro del interior y algunos gobernadores que nosotros le queremos robar plata a las provincias es falso porque la masa coparticipable con lo cual nos daban a nosotros el traspaso en los servicios de seguridad era de recursos de nación no eran de recursos de las provincias eso también es falso y el incumplimiento que hace el gobierno nacional es violar la constitución cuando dice que todo servicio que es transferido a una provincia tiene que ser hecho con sus recursos entonces acá se nos traspasó la policía federal nosotros tenemos una policía de la ciudad reducida hoy tenemos una policía que tiene más de 25.000 hombres también hay una una irrealidad que es bueno los sueldos de la gente a la seguridad no la hacen solo recursos humanos que sí es el recurso más importante y es el recurso más valioso pero también hay otros recursos que hacen a la seguridad que son las cámaras de vigilancia los patrucheros las motos los cuatriciclos las bicicletas el equipamiento las armas la instrucción que ellos reciben todo eso tiene un costo que también va aplicado al servicio de la seguridad ahí es donde está la diferencia si es solo la transferencia de los sueldos o el mantenimiento de las comisarías el mantenimiento de un mantenimiento del corte automotor etcétera ¿qué sucedería? primero sería el jefe de gobierno ya lo dijo importante nosotros tuvimos que generar dos impuestos para poder paliar porque no no llegamos a esos 279 mil millones que están previstos para los que vienen es el 1.2 de las tarjetas que si bien se cobra en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias vecinas en más de 10 provincias se cobran hace muchos años nosotros habíamos tomado la decisión de no cobrarlo bueno lo primero que va a suceder es dejarse sin efecto ese impuesto ese sello a la tarjeta del crédito y depende cómo sea la recomposición iremos viendo si podemos retomar obras porque nosotros también lo que hemos hecho es reventizar obras una parte fue reducción del gasto en obras e inversión y otra en la creación de este cuerpo está bien está bien y pensás que la corte se expedirá en forma cercana en el tiempo o lo va a seguir dilatando la verdad desconozco están fallando sobre algunos temas que creo que fueron posteriores a nuestra presentación entonces uno estimaría si ve el calendario igual todas las causas que se van al mismo tiempo pero ojalá sea lo más pronto posible para que se cometa un acto de justicia y segundo que nosotros podamos reducir este impuesto a los porteños Claudio ustedes seguramente están en contacto con el ciudadano y recorren y charlan y escuchan ¿qué es lo que más le preocupa al que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires y pide que los legisladores estén atentos? ¿hay algún tema que estén reclamando? ¿hay algo que estén pidiendo para que se sancione alguna ley especial? en realidad que lo que más reclamo nosotros por suerte tenemos una política a escala muy humana que es la cercanía y es una cosa que nos diferencia de estar permanentemente en contacto con el vecino nuestro jefe de gobierno tres veces por semana y nosotros una o dos veces por semana también cuando el tiempo nos permite ir a charlar y a escuchar una de las cosas depende de los barrios hay distintas cuestiones pero la central hoy te diría que el problema central son los piquetes y las manifestaciones la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en el lugar de protesta protestódromo podríamos decirlo ¿por qué? porque aquí están los medios nacionales y porque aquí están las autoridades nacionales y porque entonces una movilización aunque sea de mil personas tiene más repercusión nacional si se hace en la ciudad de Buenos Aires que si se hace en la provincia o en la localidad donde tiene el conflicto pero acá tenemos el problema que no vienen a reclamar contra nosotros que vienen a reclamar contra el gobierno nacional o algún otro gobierno que puede ser a veces gobierno local locales provinciales y que también nosotros intentamos dejar liberados siempre el metrobús cuando se trata de la 9 de julio y nosotros no podemos coordinar el trabajo de seguridad porque el gobierno no lo quiere coordinar cuando nosotros trabajamos con provincia con nación y con la ciudad nosotros no dejamos que los piquetes lleguen a través de los accesos a la ciudad de Buenos Aires una vez que los piquetes están armados y traspasaron la ciudad de Buenos Aires y no pasaron los picos nosotros muy pocas cosas podemos hacer intentamos tener la mayor cantidad de tiempo el metrobús abierto porque la mayoría de los reclamos son frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y mantener la circulación en el mayor tiempo posible pero a veces se nos hace muy difícil no dependemos de leyes nacionales no dependemos de leyes locales entonces eso es una de las mayores preocupaciones que hoy tienen las protestas y después sin duda para quien no tiene el tema de la falta de trabajo y intuición son cosas muy duras para los jubilados el tema de la canasta básica y que no llegan y la compra de medicamentos para aquellos que no se los cubren en la sociedad también es muy difícil estos son los temas pero más que nada tienen que ver con los temas nacionales Sí a veces se hace difícil vivir con el tema de los piquetes y todo la radio aquí está ubicada en el centro porteño y decíamos hoy en la apertura con Fernando que a veces hay que ejercitar la paciencia porque bueno hay algunos miércoles que se complica un poquito más que otros llegar para esta zona Es así es así pero yo también trabajo en el corazón de lo que es el centro y se nos hace difícil llegar con el auto estacionar salir ingresar salir a reuniones en medio de horario dos, tres de la tarde se complica es muy difícil pero bueno parte del orden que tenemos que conseguir porque lo que se ha destruido en este tiempo es un poco la cultura de la confidencia en la ciudadanía entonces necesitamos zancar ideas no dividir tanto a la sociedad y tratar de recuperar esa cultura de la convivencia es la más importante y que eso nos va a dar justamente para no dejar siempre la sensación de que uno reclama le quiero decir que somos muchas las personas agradecidas porque en las plazas de la ciudad de Buenos Aires hay estos no sé si llamarlo aparatos o como son para poder hacer ejercicios esta bicicleta los caminadores estos distintos sí tipo gimnasio que nos permiten al aire libre poder hacer y gratis ¿no? poder hacer un poco de ejercicio hace un ratito hacíamos una nota referida a lo que significa la diabetes y como uno teniendo actividad física y llevando una vida saludable puede prevenir ciertas enfermedades y creo que sí uno se va tomando un ratito de caminata por alguno de los parques que hay en los barrios hay plazas muy bonitas y todas están tratando de tener estos sistemas para que uno pueda hacer un poco de ejercicio digo bueno agradecidos quienes vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires de que esto se haya implementado desde hace un tiempo si no queda la sensación de que uno todo el tiempo reclama y hay cosas lindas también para destacar para favorar lo que dice usted Andrea el 95% de la gente es lo lo que más le gusta y cómo está mantenido y cuáles son las mejores cosas que tiene la ciudad es el uso del espacio público y las plazas y no es solo los que vivimos acá porque esta es una ciudad donde dormimos 3 millones de habitantes pero todos los días 4 millones de personas vienen a estudiar trabajar curarse o usar el espacio público porque el fin de semana si uno recorre los espacios públicos está haciendo de gente que viene de micro inclusive porque cuando uno va el fin de semana en la provincia y el espacio público digo yo que suicida son las veras del autista ¿vieron? en cambio hay gente cuando uno tiene esa cara a tomar la andene un poquito de aire a jugar con una pelota etcétera cuando uno va por la provincia hay que estar en la vera de los autistas y esto es lo que es una tensión en cambio en la ciudad de Buenos Aires fíjese que solamente la noche de los museos hemos logrado que 900 mil personas recorran la noche porteña es porque es muy importante que también para nuestros vecinos y para los que quieran venir puedan disfrutar el espacio público y hoy está en una de esas cuestiones más valoradas por los vecinos bueno lo cierro antes de despedirlo con una pregunta política ¿qué va a pasar con la interna aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿quién se va a presentar como candidato para futuro jefe de gobierno? ¿está entre Jorge Macri entre Martín Lustó? ¿cómo qué sabe usted? ¿cómo ve? yo lo que le puedo decir como presidente del PRO de la ciudad de Buenos Aires es que nuestro espacio va a ver qué cantidad de dirigentes quieren postularse hoy tenemos postulado a Jorge Macri pero también tenemos postulado a Manuel Ferrario y a Soledad Acuña vamos a esperar qué pasa estos días con Fernando Quirós yo no descarto que haya alguna candidata o candidato más que todavía no ha no ha manifestado su intención exactamente porque estamos muy anticipados tanto en la ciudad como en la nación ha fracasado rotundamente este gobierno entonces la gente está muy angustiada esa angustia se transmite y qué quiere la gente bueno quiere tener una esperanza quiere tener un candidato quien confía quien aspiracionalmente saber que le va a ir mejor hacia adelante entonces hemos anticipado esos tiempos pero lo que nosotros decimos es que entre los candidatos más Martín Luzo que es un gran candidato por la unión cívica radical más de nuestros aliados Roberto García Marital que es un gran candidato por el espacio en lo que porque haremos una PASO la ley PASO está vigente nosotros no la vamos a derogar y nadie es dueño de un gobierno aquellos que dicen van a entregar la ciudad nadie entrega nada lo que no es de uno y nosotros consideramos que la ciudad no es nuestra las ciudades de los vecinos con lo cual el candidato que tenga juntos por el cambio lo van a decir los vecinos según una elección PASO y nosotros vamos a respetar la voluntad por el gobierno y es muy valioso Claudio que una fuerza política tenga una paleta de candidatos ¿no? se evita se evita la discrecionalidad el dedo como suele suceder en otras fuerzas políticas es muy importante y aplaudo aplaudo la posición que acaba de manifestar porque me parece que es un salto de calidad democrática muy importante que da ejemplo de la ciudad al resto del país les agradezco pero la verdad que es el pensamiento nuestro es lo que pregó en Horacio todos los días y es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros dirigentes militantes desafiliados y simpatizantes muy bien buena manera de cerrar la charla entonces Claudio ha sido un gusto conversar estos minutos y felicitaciones por este logro seguramente las personas con discapacidad estarán muy agradecidas que fue la excusa para charlar estos minutos gracias por eso y hasta una próxima gracias gracias a ustedes Fernanda y Andrea que terminen un buen mediodía que termine una buena jornada muchas gracias igualmente hasta una próxima hablábamos con Claudio Romero legislador porteño por Vamos Juntos presidente del PRO de la ciudad de Buenos Aires habló de distintos temas y nos dejó allí el comentario político entonces también para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires habrá muchos candidatos para poder decidir en un aspaso a ver quién será finalmente el candidato que compita en la próxima elección por jefe de gobierno nuevo porteño veremos veremos después lo sabremos tal cual la vara está alta en la ciudad porque la gestión la verdad que darle continuidad a los años de Macri primero y Rodríguez Larreta después y es cierto lo que dice Claudio la gente que viene del interior o del extranjero que camina la ciudad se manifiesta como muy contenta muy de gusto y que la ciudad está bonita y también debo decir que el modelo de la ciudad de Buenos Aires en muchos casos se ha replicado en otras ciudades del país eso está bueno sí 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 y eso bueno va hablando también de una de una mejor conciencia de gestión y sí y sí todo lo que se pueda mejorar bienvenido SEGA quieren escuchar música quieren que hagamos la pausa miro al control ustedes deciden chicas les dejamos estos minutos para ustedes como que tenés que irte si reciente vi llegar solo me das en un rato lo que tenés para dar espero sea una broma aunque en realidad lo entiendo no quieres sinceridad ni que te siga mintiendo sé que te vas a las nueve sé que me muero a las diez ¿sabes? estoy de tu lado no me digas más que eso cuando la noche se apague vas a darme un solo beso tengo la mente cansada y mi piel se va con vos ya me explicaste mil veces lo que veo es lo que soy sé que te vas a las nueve sé que me muero a las diez no puedo dar garantías si se apaga cada día no creo que pueda esperar yo te lo quise hacer fácil la distancia no es el fin pero no quiero entregarme y que algo muera en mí ya sé no te desidea vos te vas y yo me quedo solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero sé que te vas a las nueve sé que me muero a las diez sé que te vas a las nueve yo sé que me muero a las diez a las nueve me muero me muero a las diez hábitos saludables costumbres que nos benefician alimentación caminatas atrevernos a cuidarnos nutrir nuestro espíritu recapacitar grupos de reflexión todos los jueves a las nueve una hora para meditar con la doctora Aileen Wheeler por Conexión Abierta donde vos estás 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta tu medio audiovisual Conexión Abierta en Conexión Abierta no te pierdas maldito blues actualidad sin banderas arte sin fronteras todos los miércoles a las 20 con la conducción de Eduardo Quiroga Noche de Blue Estamos conectados a través de las redes sociales seguinos en Twitter arroba a tu servicio guión bajo en Instagram arroba a tu servicio radio y en Facebook a tu servicio seguramente muchos de ustedes recuerdan que nos acoplamos a la campaña leches especiales leches especiales ya habíamos estado charlando sobre la complicación de las familias que necesitan tener leches especiales para sus hijos y que la cobertura de las prepagas y las obras sociales no llegaba y queremos contar ahora que hubo mucha adhesión a este reclamo como 850 familias se sumaron a esta movida a esta campaña y ya firmaron a través de change.org para que las obras sociales y las prepagas cubran sin restricciones al 100% la provisión de leches medicamentosas como lo ordenaba la ley o como lo ordena la ley número 27.305 son leches que requieren de diagnóstico y prescripción médica para chicas y chicos con condiciones de salud como prematureza alergias trastornos digestivos desórdenes metabólicos y hay muchas familias que entonces a partir de esta campaña iniciada ya pusieron su firma en change.org allí hay un video explicativo de este problema que ya registra casi 40.000 reproducciones cerca de 300.000 personas se interesaron por los detalles de esta problemática y han seguido los contenidos a través de las redes sociales a través de instagram a través de twitter hay una cuenta especial que es arroba leches especiales ya y también hay un hashtag en la campaña leches especiales ya y la asociación argentina de alergia es una de las que impulsaba esta campaña nosotros habíamos estado charlando con una de las integrantes de esa de esa asociación y charlando sobre lo que significaba para esas familias que no podían tener la cobertura entonces bueno que tantas otras personas se hayan interesado en esto porque es una campaña muy bien 40.000 firmas muy bien timbre para los diputados y senadores si no es cierto si porque además como nos contaba ese día la ley está sancionada y debería cumplirse es la ley número 27.305 y una persona recuerdo como ella nos contaba muy bien una persona que está con con este diagnóstico y necesita esas leches no se puede privar de eso es el tratamiento que le están indicando es su nutrición en general son bebés que le han detectado alergia o bueno como vemos acá prematuros chicos prematuros uno no los puede privar de eso y si la familia está con el mínimo indispensable de dinero y se le complica pagarla de su haber o a lo mejor puede acceder los primeros días del mes pero después ya por el costo que tienen porque son leches que además tienen un costo muy elevado se va complicando todo necesitan que la ley se cumpla y bueno si todavía ustedes quieren sumarse porque no lo hicieron a través de change.org pueden ingresar allí dejar su firma su adhesión o hacerlo a través de las redes sociales con el hashtag leches especiales ya o bien ingresando a la cuenta que han armado a través de instagram de twitter también la asociación argentina de alergia tiene su cuenta y el modo de sumarse a esta campaña así que bueno estaremos atentos a ver si finalmente se logra aquí veo en la gacetilla que tenemos que es una ley que había sido sancionada en el año 2016 pasó mucho tiempo qué apuro hay qué apuro hay steve smirson apenas 6 años qué apuro hay no es ley se podría hacer alguna reforma si es que fuera el caso pero ojo está definida la autoridad de aplicación que es el ministerio de salud yo creo que el ministerio debería explicar no por qué no se cumple por la superintendencia de servicios de salud porque las que están esto impacta en empresas de medicina prepaga y en obras sociales entonces ahí la superintendencia es la que tiene precisamente el rol de superintendencia pero si a nosotros nos da desesperación que no tenemos gracias a Dios a alguien que esté necesitado con esto como yo digo como nadie se pone en lugar del otro cuánta empatía que falta no como qué lindo sería el mundo con la gente que se ponga en lugar del otro en los zapatos de otro y y se ponga un poco a trabajar sobre la necesidad del otro si la ley está a hacer todo lo imposible para que se cumpla me pone mal sí sí me pone mal me pone mal me pone mal tenemos a nuestro próximo entrevistado todavía no quieren seguir con la música y luego bailar a Blanco Muño pero qué cosa pongamos algo así punch y terevabo vamos ahora y en cien años más las cosas van a ser igual ahora preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer no van a entender no van a entender no habitan mi piel no saben que por ti doy todo que en tus brazos encuentro mi hogar ahora ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo ahora pongo a Dios pongo a Dios como testigo ahora bendigo este amor ahora 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 preguntan por qué te quiero Los mismos de ayer No entienden No habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como un testigo Ahora bendito este amor Ahora Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como un testigo Ahora bendito este amor Ahora 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 Te perdonaron la vida a las chicas Blanco Muñoz Bueno Se me pusieron románticas Se me pusieron románticas No, vieron que el termómetro Vieron que el termómetro superó los 30 grados Y dijeron Pobre Blanco Muñoz Entre que no le gusta bailar No es que no me guste Están de tu lado Están de tu lado Soy muy patadura Yo te quiero hacer Para liberar el estrés Para liberar tensiones Para hacerle caso al médico Que tuvimos la semana pasada Mira ya para el miércoles que viene Voy a traer música a disco Así a la otra vuelta Para que hagamos Gris el compadrito Para claro Para que hagamos así Un baile acá Con distintos ritmos Así para mover el esqueleto Como decía mi abuela Hay que mover el esqueleto Sonaba a Abel Pinto Que también es Tiene alguna que otra canción Un poquito más movida Pero bueno Las chicas te perdonaron la vida Porque hace mucho calor Ahora en la ciudad de Buenos Aires Muy generosas estuvieron Y entonces Pusieron allí esta canción Quiero contar una vez más Porque lo habíamos dicho El miércoles pasado Que se va a desarrollar El festival Palau Aquí en la ciudad de Buenos Aires Andrés Palau Que es el hijo de Luis El reconocido pastor evangelista Que falleció el año pasado Está visitando Buenos Aires Y va a realizar El próximo 18 y 19 de noviembre Un festival Donde habrá además Una feria solidaria Allí se podrá apreciar El trabajo de las ONG De instituciones benéficas Habrá trailers Con atención básica Y prevención Habrá profesionales de la salud Que van a disponer de tiempo Para atender a quienes así lo requieran Y entonces por ejemplo Estarán allí distintos odontólogos Oftalmólogos Habrá ecografías para embarazadas Charla de prevención de abuso Todo esto será En el marco de servicios comunitarios Que pretenden realizarse De manera totalmente gratuita Habrá una unidad sanitaria Que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Dispuso también Habrá algunos artistas acompañando Como Patricia Sosa Como Manuel Wirtz Como Martín Russo Entre otros Y si alguno de ustedes Quiere conocer un poco más de información Hay una página web Donde se puede mirar un poco más Es www.palaufestival.com Será el próximo 18 y 19 de noviembre Si están por aquí en la ciudad de Buenos Aires Y quieren además conocer un poco Sobre ONG Solidarias O participar Andrés Palau estará allí ¿Dónde va a ser? En el... Mira, ya te voy a decir En Palermo Va a ser en Palermo Lo tenía por aquí En Figueroa Alcorta y Dorrego Ah, mira Detrás del hipódromo de Palermo Sí, sí, sí En ese lugar estará allí dispuesto el escenario Para que, bueno Andrés Palau dirija unas palabras Y haga toda su alocución Su papá había venido muchas veces Aquí a nuestro país Me acuerdo de lo Benico había hecho ¿No? Alguna... Sí No sé cómo la llaman O reunión O acto Sí, sí Ahora le pusieron festival Y creo que este estaba previsto Bueno, justamente con Luis Palau Para el año 2020 Pero tuvo que postergarse en esa oportunidad Bueno, finalmente el año pasado Él estuvo enfermo y falleció Y por esa causa obviamente Se suspendió también Y ahora como su hijo ha tomado un poco la tarea Que... El heredero vendría a ser El heredero, efectivamente Bueno, está ya desde hace unos días En la ciudad de Buenos Aires Y finalmente entonces El 18 y el 19 se va a realizar esto allí En Figueroa del Corte Ha ido rego Y está esta página web Palaufestival.com Allí se pueden obtener un poco más de detalles Pero aprovechemos los últimos minutos de programa Para acoplarnos a otra campaña Fer Muy bien Es la campaña nacional de cáncer de piel Llega a la época de mayor exposición solar Y deberemos estar muy atentos a todo esto Porque además como se dice El sol está cada vez peor Viste que se usa mucho esa frase Lo cierto es que la División Dermatología Del Hospital de Clínicas José de San Martín Está realizando una semana de educación Prevención y detección de lesiones cutáneas Y debemos aumentar mucho el cuidado de nuestra piel Recuerdo que uno de estos miércoles Hablábamos con el doctor Jorge Tiscornia Y él decía que la piel es el órgano mayor que tenemos Y al que le debemos dar un cuidado muy intenso A veces no se tiene en cuenta eso Y uno debe ya en estas fechas Comenzar a andar el día con un poco de protección Porque el sol está bien fuerte Y ahora que ya no usamos barbijo Y que estamos más expuestos Nuestros brazos y todo Debemos cuidarnos Obviamente no tirarse al sol como uno ve Las plazas están muy lindas Como decíamos antes con el legislador Pero no es para ir a tirarse al mediodía Como uno muchas veces ve Circulando por la ciudad Que hay gente que aprovecha Por otro lado El sol te aporta vitamina D ¿No? Viste que se metaboliza como vitamina D Pero hay que tener cuidado De mirar los horarios Exactamente Exactamente Además sabes que Desde la división de dermatología Del hospital de clínicas Dicen que el cáncer de piel Es cada vez más frecuente Y se puede originar en las células basales O espinosas de la piel Y se estima que se diagnostican Más de 5 millones de casos De carcinoma de células basales Y más de 3 millones de personas Con cáncer de células escamosas Cada año en los Estados Unidos Y a nivel mundial Cerca de 2.000 personas Mueren por cáncer de piel Entonces piden que por favor La gente esté bien atenta Y además piden el control De los lunares A veces viste que Es muy importante Sandraita Sí Uno los deja pasar Y no Ellos hacen mucho hincapié En que son lesiones Que pueden ser benignas Que tienen distintas formas Pero hay que estar bien atentos Pueden ser marrones Pueden ser color café Pueden ser más oscuras De un color casi negro A veces se originan Por el cúmulo de melanocitos Los productores de la melanina Es el pigmento Que le da color a nuestra piel A veces pueden ser Raspados un poquito Para llevarse a analizar Pero es importante Que frente a cualquier lunar Que nos parezca sospechoso De una transformación maligna Si es simétrico Si vemos algo diferente Si cambia de color Si crece Enseguida hacer la consulta Porque todo lo que se llega Bien prematuro Después tiene mejor solución Hay un estudio Bastante nuevo Que para el tema de lunares Es como un escáner O sea Antes Te vas estudiando Al dermatólogo Y te mandaba hacer O a biopsiar Un lunar Ahora este es uno Que te ponen una camilla Y es como que te pasan Un escáner Espectacular Por alrededor del cuerpo Que te identifica Es muy bueno Y para aquellos Que tengan tendencia A tener lunares Se hace una vez al año Y en un ratito Lo tenés hecho Y es parte De la medicina preventiva Muy buena te digo Claro Muy buena Claro Claro Si yo iba a decir también Que atención Con quienes tienen Antecedentes en la familia Porque hay un gen Que allí va Transmitiendo un poco Todo esto que tiene que ver Con la piel Así que hay que estar Bien 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 atentos También atentos A las pecas Aquí en esta Gacetilla Se dice Las pecas ¿Son peligrosas? Las pecas También llamadas Efélides Son pequeñas manchas Color café con leche Distribuidas en el rostro Por ejemplo Y en respuesta A la acción solar La melanina formada Se distribuye En acúmulos Y en forma irregular Las pecas Son benignas Y no se malignizan Suelen aparecer En forma de piel blanca A veces En gente de piel blanca En gente que tiene El color rubio En los pelirrojos También es muy frecuente Si bien no son peligrosas Muchas veces Nos indican Que puede haber Una falla En la fotoprotección Dicen aquí Se indica Que las medidas Que debemos tomar Para cuidarnos Es la exposición solar Se considera Que debe Hacerse Muy cuidada No exponerse al sol Entre las 11 Y las 16 Hay que usar Sombreros de ala ancha Anteojos con protección UVA Y UVB Ropas de trama apretada Y usar protección De factor mayor A 45 Renovándolo Cada dos horas Así que Atención Todo eso Todo eso En la medida Que uno pueda No exponerse al sol Entre las 11 Y las 16 Y usar sombreros De ala ancha Además Anteojos Yo voy a hacer acá Incapié En que deben ser Anteojos Comprados en óptica Porque muchas veces Hay gente que se tienta Por distintos lentes Que se ven en la calle O en vendedores ambulantes Porque los precios Son súper tentadores O porque los ves Con algún color Muy No Atentos Ojo Porque Eso Puede A la larga Traer alguna complicación Después en los ojos Le digo yo Que Tengo años De usar anteojos Y Muy interesante Lo del factor Más 45 Más 45 ¿Cómo ha ido creciendo Eso del factor? Cuando nosotros éramos Más jóvenes O sea Hace poquito Hace poquito La verdad es que era Factor 15 Me acuerdo ¿No? Sí Con eso alcanzaba Y ya estaba Claro No, no Hay que cuidarse mucho Ahora ya de 45 Para arriba Hay que cuidarse mucho La división de dermatología Del hospital de clínicas Lleva adelante Toda esta semana Hasta el 18 Inclusive Una campaña Para cuidar Y detectar El tema De los lunares Hasta el 18 De noviembre Van a estar Entre las 8 De la mañana Y las 2 De la tarde En el entrepiso Ingresando por la calle Paraguay Si ustedes Están por allí Están aquí En la ciudad de Buenos Aires Siguiendo nuestro programa Y quieren acercarse Porque hay algún lunar Sospechoso Y quieren estar allí Haciéndose alguna revisión Gracias al hospital De clínicas Nos hacemos eco De esta campaña Que realizan Y para quienes Nos siguen En otros lugares Del país Ojalá Puedan acercarse A algún lugar De detección También Y que los puedan ayudar Siempre Imagino Hay algún lugar De algún departamento De dermatología En alguna clínica En algún lugar Donde uno pueda asistir Recuerdo también Que el doctor Tiscornia Nos decía Que hay que hacerse Un chequeo Así como uno Se hace el análisis De sangre O está como más atento A otras cuestiones Estar atentos A la piel Porque la piel Muchas veces habla Y cualquier cosa Que veamos distinta A lo que siempre tenemos Recurrir al médico Todo lo que se detecta En forma temprana Después tiene mejor solución Sirve para todo Así es Y está disponible La Argentina Tiene un sistema De salud Muy extendido Nadie puede decir Que no llega A tener una consulta Con un dermatólogo O no tener acceso A este tipo De información Después hay una cuestión Presupuestaria De si la crema O el protector Más 45 Tiene un costo Determinado Tienen costo elevado Pero La realidad es que Sí Hay que tratar De disponibilidad Y eso hay que reivindicarlo También como país Y si querés Antes del cierre Sí, a ver Comentarte Que estás jugando En la selección argentina Y que estamos ganando 1 a 0 Bien El último partido amistoso Antes del mundial Bien Gol de Julián Álvarez Ah, mirá Bien De River El cordobés Ex River Ex River Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Así que Ahí estamos Bueno Y el martes Jugamos a las 7 de la mañana Y bueno Juegan ellos Nosotros miramos Nosotros miramos Pero estamos ahí Con la hinchada Bueno, el miércoles Cuando vengamos aquí Ya tendremos con resultado puesto Si venimos con la gorrita O Gorro, bandera y vincha Este es Mirson Bueno, vamos a estar bien atentos al mundial Ya nos ponemos todos después a alentar Y a estar un poco fanatizados Sin perder de vista todo lo que sucede en el país Y todo lo que nosotros siempre tenemos ganas De transmitir aquí en el programa Fernando Blanco Muñoz Hasta el próximo miércoles Hasta el miércoles Que termine muy bien la semana Y que empecemos bien el mundial Igualmente Igualmente Gracias a ustedes que están allí del otro lado Siguiéndonos Como cada programa que hacemos Cada dos horas que tenemos aquí Las disfrutamos Nos sentimos útiles Ojalá ustedes lo pasen bien también Gracias a Tere Mármol Por estar allí En la puesta en el aire Gracias a Ceci Muscioli Por cuidarnos Y por estar tan atenta al programa Y generar estos temas que tanto nos interesan Gracias a Flecha Bus Por acompañarnos cada miércoles Gracias a Indecom Que nos dice Somos una consultora de alcance nacional e internacional Que ofrece información a la industria Al comercio A las empresas de servicio Y a diferentes niveles gubernamentales Sobre todo lo relevante A la actividad económica Del consumo de bienes y servicios Segmentados de acuerdo a la necesidad De cada sector www.indecom.org Y gracias a la gente de Naturgy Que nos deja este consejo Naturgy te recuerda Que alterar las instalaciones de gas De la distribuidora O un medidor de gas Representa un potencial alto riesgo Para la seguridad de las personas Y para sus bienes materiales Además de constituir un delito Por ello Las instalaciones de gas Solo pueden ser manipuladas Por personal autorizado por la compañía Si sos testigo O tenés conocimiento De estas irregularidades Te pedimos Que hagas la denuncia Si preferís En forma anónima Al 0810-333-6862 O por mail A denuncias Arroba Naturgy Punto com Punto ar Cuidémonos entre todos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta